Alpino Zambrano, él es ingeniero, zootecnista de profesión, con doctorado en la Sorbona en temas de cultura y de gestión. Un libro interesante que se llama Los Incas, Población y Producción. Porque amigos, como dice el libro, a veces tenemos cuando los turistas, los turisteros hablan de los incas, hablan pues maravillas, un poco más somos extraterrestres. Cuando la cultura es terrenal. Gracias Vidal por visitarnos y un gusto de poder conversar sobre el libro y sobre estas actividades. No, muchas gracias Jesús y a tus órdenes. Bueno, el propio libro dice Entre la Fantasía y la Realidad. ¿Cuál es el objetivo de este libro Vidal? Bueno, en primer lugar yo creo que es un esfuerzo de cómo he reconstruido los recursos productivos que había en la época inca. O sea, es un esfuerzo, usando imágenes satelitales, de cómo se encontraban los recursos agrícolas, los recursos pecuarios, los recursos forestales, etcétera, en hacer una reconstrucción en el momento de los incas. Claro, porque la producción nos va a determinar la cantidad de población, nos va a determinar el uso de esas tierras, la cantidad de ganados, para no estar soñando e inventándose cosas. Exacto. Entonces, a partir de este esfuerzo metodológico, que fue parte de mi doctorado en Francia, en la Sorbona, entonces, primero logré reconstruir todos los recursos productivos fundamentales, orientados básicamente a la agricultura, a la ganadería y la actividad forestal. Luego, la población. ¿Dónde estaba la población? Ubicación de la población, el porcentaje de la población que había en esa época, por, digamos, por espacios económicos. Y una cosa importantísima ha sido la colocación de la capa del Capacñán, del Gran Camino Inca. Entonces, realmente, cuando se cruzan estas variables, sale una cosa realmente impresionante. Es decir, hay una relación muy lógica, hay una relación coherente entre recursos productivos, población e infraestructura. Entonces, a partir de esto es que yo he logrado desarrollar y calcular, inclusive, la cantidad de superficie con riego, la cantidad de superficie que había con secano, la cantidad de animales. Yo creo que por primera vez se ha hecho un esfuerzo de calcular cuántos camílidos había en la época, digamos, en el espacio peruano del Tahuantinsuyo. Porque mi investigación es únicamente sobre el espacio peruano, no es sobre todo el Tahuantinsuyo. Ahora, tú has hecho, has construido, lo he leído el libro, lo estoy volviendo a repasar, tú has construido unos arcoiris, unos territorios que abordan la costa, los Andes y la selva. No has dividido, como hacen algunos otros historiadores, entre los Andes y la Amazonía separados, no. Son territorios que están intercomunicados por el Capacñán, por el sistema hidráulico y por el sistema productivo. Así es. Y también, una cosa que es muy importante indicar, que creo que es un error de muchos historiadores, cuando indican que las ciudades se fueron construyendo en la colonia. Y eso es falso. Esto no es cierto. Señores, en el Tahuantinsuyo, y en el periodo, evidentemente, Inca, había 23 grandes polos económicos de estructuración territorial. Claro. Y uno de los polos importantes era lo que yo le llamo el arco andino, es decir, formado por el espacio Josjo, el espacio Jauja y el espacio Chincha. ¿No? Donde estos tres espacios estructuraban toda la economía y estructuraban toda la sociedad de América del Sur. ¿No? Entonces, esto me parece que es un elemento muy importante para ver cómo esta civilización, que es cuna de civilización, que se ha desarrollado en condiciones muy adversas. Porque también hay que decirlo, tú has vivido en Europa, sabes, que aquí las montañas son... el Perú tiene las montañas más altas del trópico, del mundo, ¿no? Entonces, hacer desarrollo en esas condiciones es realmente una tarea titánica, es una tarea heroica. De ahí la enorme importancia y la capacidad de organización económica y productiva, ¿no? Para poder dar valor agregado a un espacio que es difícil de ser conquistado, ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los grandes méritos de las sociedades prehispánicas. Y yo me estoy refiriendo también a todo lo que era lo pre-inca. Claro. Lo pre-inca como prácticamente solos. Jesús, tú conoces muy bien también el Mediterráneo. Pues el Mediterráneo se logró desarrollar porque tuvo mucha interacción. Estuvo Roma, estuvo Grecia, estuvo también China. Egipto. Egipto, etcétera, ¿no? Pero aquí, zapalla, como decimos, ¿no? Solitos. Solitos. Se han desarrollado. Y eso creo que es una cosa extraordinaria. Y que yo intento resaltar en esta investigación de la manera más rigurosa posible. He logrado calcular, señores, la cantidad de hectáreas. Inclusive con riego. He logrado calcular los kilómetros que había en el Capagallano. Vamos yendo a los datos, este, Vidal, que es importante. Muchos historiadores dicen que el Tahuantinsuyo tenía cerca de 20 millones de habitantes. Ya tú con los estudios has hecho una aproximación más certera. ¿De cuánta población estamos hablando? No, yo te agradezco mucho la pregunta porque yo creo que no es un campeonato de ceros. Así es. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a los incas y a la civilización del Tahuantinsuyo es aproximarnos lo más posible a la realidad. Porque siendo pocos, tremendo esfuerzo. Exacto. Es más meritorio. Exacto. No es como dicen, montón. Así es. ¿No es cierto? Así es. Entonces, lo interesante de esto es, bueno, según mis cálculos, son aproximadamente 2 millones 700 mil. Estoy hablando de la parte peruana. Peruana, sí, sí. No, 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 no estoy... Hablando de la parte de Bolivia, Chile. Bolivia, Chile, Colombia, inclusive hasta Venezuela, ¿no? Entonces, yo he estudiado al detalle la parte peruana porque además este es un esfuerzo personal. No tengo apoyo. Pero mira, mira, el dato que tú estás dando se va a tirar muchas, bueno, mucha fantasía. Exacto. Por ejemplo, decían, el Cusco fue rodeado por 200 mil chancas. Según los estudios que demuestran, no hubo 200 mil chancas porque es imposible. Es imposible. No había ni territorio ni producción. Así es. Y tampoco la logística. O sea, es imposible que haya un ejército de 200 mil. Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo en su real dimensión y hablemos las cosas como son. Bueno, tú ya lo has indicado. En primer lugar, de acuerdo a mi investigación, yo he logrado construir 23 espacios económicos. Eso quiere decir que las sociedades prehispánicas eran sociedades muy descentralizadas. Habían polos económicos muy fuertes. Mira, yo le pongo nomás el ejemplo de Chincheros. ¿Ya? Chincheros, señores, tenía 170 mil habitantes. O sea, era la ciudad más grande de todo Sudamérica. Claro. El Cusco era la ciudad sagrada. Exacto. La heli. Exacto. Pero el pueblo estaba en toda la zona de Chincheros. Y además, ¿por qué Chincheros tú conoces muy bien la parte de Anta? Es por el enorme potencial productivo que tiene. Hídrico. Estamos hablando de toda la pampa de Anta. Claro. Entonces, efectivamente, Cusco era una ciudad sagrada. En Cusco había entre 24 y 25 mil habitantes. Claro. No es como... Es que hay una visión colonial, ¿no? Exacto. La ciudad es grande y el pueblo es pequeño. Así es. Y la visión inca es distinta. Claro. La gente está en la producción. Exacto. En la visión productiva. Exacto. Y entonces, justamente, yo creo que ese es un aspecto importante a tomar en consideración. ¿Dónde está la base económica? Y por otro lado, una cosa que también sale del resultado de la investigación, es que buena parte de la base alimentaria era la ganadería. Claro. Yo he logrado calcular en el sistema extensivo más o menos 20 millones. Eso es lo que se comía. Claro. Entonces, era una sociedad proteica, si tú quieres, de origen animal. Aquí, el consumo de carne, señores, en el sistema hijadero, estaba por encima de 50 kilos per cápita, año. O sea, se comía carne. Claro. Era probablemente la sociedad que más carne comía en el planeta. Claro. Llamas y cuyas. Exacto. Entonces, la base era una sociedad proteica, ¿no? Con muy alto contenido. Porque hay que reconocer que en los Andes fue el único espacio donde se domesticaron animales, digamos, rumiantes grandes. Y además de carga. Exacto. Y de carga. Claro. Esa es la diferencia con los aztecas. Exacto. El azteca tenía que llevar a pie. Exacto. En cambio, los incas, ¿no? Más antes de los incas, incluso, ya se llevaban en alpacas, llamas, ¿no? Así es. Por eso la enorme importancia de la crianza, sobre todo de las llamas, no solamente para el consumo de carne, sino fundamentalmente para el transporte. Entonces, el Caparñán cumplió una enorme función, ¿no? Justamente, cómo abasteces estas 23 ciudades inmensas que había. Entonces, solamente se puede abastecer a través del transporte. Y evidentemente... Y ese transporte fue la llama. Claro. ¿Cuántos kilos lleva la llama promedio? Entre 25 y 28 kilos. Ahora, ¿eran llamas de qué? De chuño. Claro. O sea, la revolución alimentaria vino con el chuño. Claro. Desecaban, pues. Y el charqui. Exacto. O sea, su teoría era desecar antes que transportar. Primero desecamos y luego transportamos. Claro. Entonces, el chuño, la moralla, el charqui, inclusive el pescado salado seco. Además, el propio Oyucco tiene sus versiones también igual que el chuño, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, hubo también todo un cambio en los sistemas de transporte. Y algo que también quisiera yo rescatar es el rol de la chaquitagia. Eso justo iba a haber. Es la revolución productiva la que genera la chaquitagia. Sí, sí, sí. Entonces, miren, la chaquitagia tiene muchos efectos. Como no hay tracción animal, nunca hubo tracción animal acá, inteligentemente ellos usaron el peso de las personas para remover las tierras y hacer que el arado sea mucho más profundo. Entonces, la chaquitagia te permite incluso hasta triplicar la productividad por hectárea. Y además, puedes usarlo en verticalidad. Así es. Y un elemento fundamental que va ligado a la chaquitagia es el hecho de que los incas han logrado introducir el bronce en la agricultura. Por eso, en el título, en la carátula de mi libro, está un aríbalo donde se muestra, no es una, no es la chaquitagia, no es una madera. Pueden ver ahí, es una lámina. Es una lámina de bronce, está clarito ahí, es una lámina de bronce acá, ¿no? Y entonces, un elemento importante es la introducción de los minerales como el bronce en la agricultura. Eso es otro de los grandes cambios que se dio en la agricultura. Se pasó de la herramienta de madera a la herramienta de bronce. Y evidentemente, el gran impulsor de esto fue la chaquitagia, que a todas luces es un invento del sur del Perú. O sea, es en el sur del Perú y justamente cuando llegan los españoles, la chaquitagia estaba en expansión, porque no había llegado al norte. En el norte seguían trabajando con Barreta. Pero ya todo, por eso que la parte sur del Perú era la parte más poblada. ¿Por qué era la parte más poblada? Porque ya la chaquitagia, hacía muchos años, que ya se había introducido. Esos son elementos que me parece fundamentales para conocer de mejor manera toda esa capacidad. Esa inventiva, la división social del trabajo, la descentralización, los polos de estructuración territorial, la creación de ciudades. Entonces, todos esos elementos yo creo que son fundamentales para poder entender de mejor manera qué tipo de sociedad fue creada antes de la conquista. Porque a veces hay, por falta de estudio, dicen, todos los andinos son fragmentados. No, lo que pasa es que se ha destruido ese proceso productivo, unitario, territorial. Así es. Y no ha sido reemplazado, lamentablemente, porque las regiones no expresan esa realidad. Así es. Entonces, yo creo que uno de los grandes reproches que hay que hacer al proceso colonizador es no tanto el tema del oro o la plata. Eso era marginal. Es cómo se ha desestructurado la organización social del proyecto. Productiva. Eso es lo que debemos, sobre eso deberíamos debatir con más profundidad. Entonces, no consideramos que se llevó oro, que Potosí, claro que se llevaron la plata. Pero eso no fue lo fundamental. Lo fundamental fue cómo se desestructuró las redes de ciudades, el arco andino, se había frenado, por ejemplo, la introducción del bronce en la agricultura. ¿Qué pasó en la colonia? Todo el bronce que se había metido a la agricultura sale y se convierte en campanas, en broches para los templos, etcétera, etcétera. Entonces, la agricultura sufrió una involución y se vuelve a la herramienta de madera. Qué terrible. Entonces, esos son los cambios que deberíamos estar debatiendo y cómo ahora las nuevas políticas tienen que retomar eso, esos esfuerzos. ¿Para qué hacer? Miren, en síntesis, la sociedad prehispánica fue una sociedad muy innovadora, muy creativa y buscaba una cosa que era fundamental, cómo aumentar la productividad, tanto agrícola como ganadera. En la agricultura, mediante los sistemas de riego y en la ganadería, mediante la introducción de los sistemas de hijadero. Tú, Jesús, cuando vas por las partes altas, vas a ver unas estancias de piedra. Eso debería ser considerado patrimonio de la humanidad. Porque es gracias a esos sistemas de hijaderos, esos cercos de piedra, que se puede hacer selección de animales, se puede hacer cruces, se puede quitar a las hembras que están gestando, etcétera. Entonces, eso fue ya un adelanto. Claro, genético. Así es. Entonces, sí, la genética de los camélidos no puede funcionar sin el sistema de hijaderos. Entonces, esas cosas tenemos que recuperar, que ya hace 400, 500 años ya lo fueron desarrollando los, digamos, los pobladores prehispánicos. Porque hay una imagen, a veces, media militarizada del Tahuantinsuyo. Nosotros, por ejemplo, con el Capañán. Muchos nos dicen, el Capañán era, pues, el sistema vial para que vaya el ejército. No, el Capañán era el sistema productivo hídrico. Exacto. Bueno, respeto a muchos historiadores que hablan de que había segmentos de Capañán que solamente lo usaban el Inca. Eso no tiene ningún sustento. Y eso no quita el respeto que podamos tener y el cariño hacia los incas, ¿no? Para nada. Pero, señores, el sistema vial tiene que ser un sistema que irrigue el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que hicieron. El sistema de tambos también, por ejemplo, ¿no? El sistema de los puentes. Yo he logrado calcular en este mi libro más de 600 puentes. Puentes grandes, no puentes chiquitos. Más de 600 puentes, ¿no? Y toda la tecnología, señores, bueno, una vez yo conversé con un ingeniero civil que me decía que él había hecho un posgrado de puentes en Brasil. Me dijo, yo no necesitaba irme a Brasil. Suficiente, me voy a ver los antiguos sistemas. Y ahí están, ¿no? La forma como se construyen los estribos, las bases para sujetar los puentes, etc. Tú que has ido por 50 años, hay un puente que tiene 500 años. Así es. Y a su lado ya se ha caído tres veces sin puente. Exacto. Entonces, señores, había un desarrollo de la ingeniería, había un desarrollo de los, digamos, para también asegurar la calzada del Capacñán. Entonces, tenemos a veces la idea de que el Capacñán era una cosita de un metro. ¡No! De una autopista. Era una cosa amplia, de muchos metros, y en muchos lugares totalmente pavimentado. O sea, empedrado el Capacñán. Yo he tenido la suerte de estar, por ejemplo, en Chachapoyas, y ahí se conserva buena parte del Capacñán, como era antiguamente. Y estamos hablando, pues, de casi una carretera asfaltada. ¿No? Claro. Entonces, esos son los factores que deberían... Entonces, era una sociedad muy productiva, muy innovadora. Muy organizada. Muy cambio y muy organizada. Que eso es lo que deberíamos, primero, sentirnos orgullosos y, sobre esa base, construir una visión mejor de futuro. Bueno, con eso se caen, pues, varias teorías, ¿no es cierto? Porque está habiendo una revisión de la historia en Europa. Sí. Tú que también has estado en la Sorbona. Un poco más nos dicen que los sudamericanos, los sudacas, son medio antropófagos que comíamos carne. Cuando se está demostrando, tú demuestras en el estudio que acá se comía llama, cuyes de manera permanente. Y por eso la estructura, tanto óseo y corporal del hombre andino, era fuerte. Claro. Ahora, es duro decirlo, es duro decirlo, Jesús, pero yo creo que a diferencia, por ejemplo, de la parte de Centroamérica, donde no lograron domesticar animales, es posible, no tengo yo pruebas. Es posible que ahí, a falta de proteína, pues, terminen comiéndose a, ¿no? Pero, era una cosa marginal. Pero decir que en la parte sur, eso no tiene ningún asidero, ¿no? Porque aquí había, la productividad, señores, estamos hablando de 20, 30 millones de camellas. Mira, acabo de leer una noticia de ayer. ¿Sabes qué? En el Perú hay 8 millones de cuy. Sí, pues. 8 millones. Y se ha decuplicado la producción en los últimos 5 años. Así es. Estamos comiendo más cuy que antes. Así es. La revolución del cuy. Eso está claro, y lo han estudiado, eso se ha trabajado bastante, y no solamente en temas de alimentación. Hoy en día, el cuy se está volviendo un factor muy importante de impulso para salir de la pobreza en muchas familias campesinas. Entonces, el cuy se ha incrementado el consumo del cuy, y además que es una carne, pues, maravillosa, ¿no? Entonces, en la época inca, y no solamente el consumo del cuy, también el uso de las reyecciones del cuy, para volver a alimentar la parte agrícola, ¿no? Claro. Además, la tecnología para dar el forraje al cuy es menor, pues, que dar para un toro o una vaca, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el sistema nuestro sí se condice con eso. Así es. Entonces, yo creo que la parte ganadera tiene que ser mucho más estudiada para ver las funciones de la... ¿no? No hay una sola familia en los Andes que no... Que no coma cuy. Que no haya comido cuy. Eso es parte de nuestra cultura. Es parte de la civilización. Nosotros casi comemos, casi semanalmente, pues, ¿cierto? Y cada vez consumimos más. O sea, acuérdate, antes de niños, el día de nuestros cumpleaños. Y claro, nada más se comía cuy. Pero ahora ya se está volviendo un plato más cotidiano, ¿no? Claro, mira, Saya, este, Poroy, y la May, cantidad, esas tú vas a la May, miles de cuyes diarios. Así es. Y eso te mueve economía. Pero te mueve la economía familiar doméstica. Correcto. ¿La mujer? Sí. ¿Y el rol de la mujer en las estadísticas, en el trabajo que has hecho, Vidal? Era, cumplí una función muy importante. La... Ahí yo quisiera extenderme un poco sobre el rol de la familia. También hemos tenido una visión, yo creo, equivocada, que era una sociedad muy dirigida. Eso no es cierto. Autoritaria, dirigida, muy piramidal. No es cierto, ¿no? Habían estrategias. Por eso que en este, en el segundo libro que estoy escribiendo, he dedicado mucho tiempo a la parte de la movilidad social durante la colonia, la movilidad social, y era realmente impresionante. Es de eso que quería hablar. Tú has hecho ahora este primer tomo, el primer libro, es sobre los incas. Estás trabajando y has terminado el segundo libro que trata de qué, Vidal. El segundo libro es sobre las dinámicas económicas y productivas en la colonia. Es decir, 1530-1820. Va a haber una especie de cuadro comparativo, entonces. Exacto, sí. Y ahí es maravilloso también cómo las poblaciones, evidentemente después hubo una caída demográfica muy fuerte, sobre todo hasta 1540, pero después hubo unos acomodos realmente muy imaginativos, muy impresionantes, donde hace ver que los andinos fueron también actores importantes y fundamentales de la colonia. No tuvieron una función pasiva, esa visión también un poco alarmista de que fueron marginados, diezmados, no es tan cierto. Hubo unas dinámicas muy importantes que lograron ver que la enorme capacidad que ha tenido el poblador andino, no solamente de adaptarse, sino inclusive de superar. Y hablemos de una cosa muy clara, por ejemplo, la escuela cusqueña de pintura. Claro, la escuela, el tema de arquitectura. O sea, era el equivalente a, no sé, pues a Florencia. Claro. Aquí hubo una escuela donde estuvieron los... Miles de cuadros han salido y miles de pinturas. Y acá, prácticamente todas las parroquias y templos del Perú y de Ecuador, de Bolivia, de Sudamérica, son de... Factura cusqueña. Claro. Pero también en el tema productivo, Vidal, el aparato productivo andino se enchufó también con la minería, por ejemplo. Por supuesto. ¿Qué cosas iban a Potosí? Coca, comida, charqui, papa. Es decir, también la economía y la producción no se quedó atrás. Así es. Y con adaptaciones muy rápidas. Por ejemplo, Cusco, aunque pueda sonar paradójico. Bueno, en esa época, digamos, en el Obispado del Cusco, que comprendía toda la parte de Apurímac, Cusco era un gran abastecedor de azúcar. Claro. Y de caña, y de alcohol de caña, ¿no? En huajas. Entonces, así es. Y eso era producción fundamentalmente campesina andina, digamos, ¿no? Y ni hablar del salto que dieron ellos de las caravanas de llamas a las mulas. Y la consecuencia de esto, también hay que analizarlo, es la propia revolución de Tupajamaru, ¿no? Claro. Entonces, Tupajamaru fue una persona, evidentemente, con un enorme sentimiento, pero era una persona que era un potentado. Claro, era sólido y tenía una economía sólida. No, no era, digamos... La revolución no hacen, pues, los absas. Exacto. Las revoluciones lo hacen las élites económicas capaces. Así es. Tú me decías en una conversación, acabo de acordarme, el costo de una mula era más o menos el promedio de una casa en el Cusco. Así es. He logrado reconstruir los costos. Un caballo con todos sus aperos, las monturas, etc., era el valor de una casa. En esa época, tener un caballo con todos los aperos era, pues, no solamente un símbolo de, digamos, de estatus, sino también era un símbolo económico. Y cuando tú ves la revolución de Tupajamaru, Tupajamaru, pues, llegó a tener 800 mil mulas. Claro. Entonces, estás hablando, pues, de que era prácticamente... Podría tener 200 casas tranquilito en el Cusco. Así es. Era un tipo de... Y a quienes organizó a los otros arrieros y potentados de los pueblos. Por el gran conocimiento que él tenía de toda la dinámica económica. Claro. Y algo más que quiero indicar, que va a aparecer en el libro, es que toda la zona de Tinta, yo he hecho análisis sobre dinámicas económicas, la dinámica, y toda esa zona de Tinta, en el periodo de la revolución, fue una zona muy dinámica. Claro. Las tasas de crecimiento, fueron tasas de crecimiento muy altas, ¿no? Entonces, no es que hubo... Fue un levantamiento, una revolución, en medio de un auge económico. No de hambre, sino de desarrollo. Exacto. La crisis no solo es de hambre. La gente piensa, se están levantando porque no tienen que... No, en los pueblos miserables, donde hay mucha hambruna, no hay reflexión. Exacto. En cambio, en los pueblos donde hay crecimiento, desarrollo, se piensa, se come mejor y se reclama mejor. Correcto. ¿No es cierto? Perfectamente. ¿Para cuándo va a estar el libro, Vidal? Bueno, ya lo he presentado a la Universidad Andina y también hay otras universidades interesadas. Yo calculo que en el transcurso de estos días ya habrá una respuesta y será un enorme gusto presentarlo acá en tu programa. Por supuesto. Gracias, Vidal. Esperamos el segundo libro con muchas ansias. No, y muchas gracias y con el único deseo de querer compartir, voy a tomar una decisión... Una segunda edición, ¿no? Sí, porque esta edición ya está agotada. Se ha agotado. Y yo creo que es importante, por lo menos mi sueño, es de que gran parte de las familias cusqueñas puedan acceder a este libro y que haga parte del debate. Claro. De la discusión. O sea, nadie puede creerse que tiene la verdad. Miren, solo dejo un debate. Mucha gente acá en San Sebastián, San Jerónimo, se adorna diciendo que somos las grandes panacas. A ver, vayamos al tema productivo, si eran o no eran. Eso dejo para que lean esto. Este libro está ya en las bibliotecas, en librerías, como ha señalado, pero se ha agotado muy rápido a pesar de esto, porque es un libro muy interesante que ha sacudido el debate académico, incluso también sirve para la propia historia, ¿no? Por supuesto. Que te genera un gran debate. Gracias, Vidal. No, gracias a ti, Jesús. Amigos, ha estado con nosotros Vidal Pino Zambrano.